Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro capítulo de Get Even Capítulo anterior, vivimos una paradoja un poco rara con una tal Rose Atkins Un poco... un poco perversa Por no decirle un poco fulana A ver, no tenemos que ir Bueno, pues vamos a ver que tenemos aquí Vamos a ir explorando todo esto primero Calentamiento, veis el gran día Ahora estamos ultimando todos los detalles Hemos hablado sobre recortar a nuestro colega de la foto No sé si me sigues, espero que te parezca bien Sea como sea, terminaremos el trabajo Alguien está cantando, así que ojo, voy a localizar a ese tío Pero por ahora debemos tener los ojos muy abiertos No queremos más atención de la cuenta Pajarito The Rose Vamos a más Le dedicamos una imagen de satélite actual de tu casa Delta Resolución Acta de calculantes posible Do you like the new safe house? Cozy little place, isn't it? Perfect for the task I'm sure our mutual friend would approve Anyway, make yourself at home Begin your preparations If you need anything, you let me know personally And I will take care of it You have three weeks And no excuses Don't disappoint me ¿Qué estaba haciendo Jasper Plano en ese edificio solo dos días antes del secuestro de Grace? ¿Y por qué alguien informó de que un grupo de mercenarios armados estaba utilizando una zona cercana para practicar ese tiro? ¿Es una especie de escondrijo? ¿De dónde estás, Jasper? Eric just called and says he hasn't heard from you since yesterday If I find out you're on another bender the day before the job, so help me, God Do you have any idea how important tomorrow is? I need you on your A-game, Jasper So if Eric tells me they found you sucking on a hash pipe again I will chop your balls off with a pair of rusty fucking hedge clippers Call me Ok, estamos dos para empezar Intenta no cagarla ¿Por quién me tomas? ¿Por un psicópata inerista? ¿Que quiere hacerse el chulo? ¿En serio? Soy un crack Mis chicos y yo hemos estado en una puñetera guerra juntos Nuestro trabajo es rápido y eficaz Bueno, tú dirás a tus chicos que esta vez no quiero muertos, ni siquiera heridos Needle de ahí Sugar Lo que yo necesito Dices que quieres 225 libras Por el mismo micrófono de pared que vendías por 235 El mes pasado ¿Qué te jodan, tío? Te doy 250 libras con envío incluido Trato hecho Pues yo creo que ya hemos visto todo lo que había que ver Así que vamos a ver la mansión A ver quién nos Propone How deeply intriguing, Mr. Black It seems you do have some memory of this place Which means What? Exactly I wouldn't want to speculate at this point I'm sure the implications will become clear So What am I looking for, eh? Rose Jasper Perhaps even both Let's just see what we can find out, shall we? Una pregunta ¿Puedo matar a alguien? ¿Puedo matar a alguien? bueno me parece que no hay salida con lo cual lo único que me queda de salida es lo único que... a ver, una foto Rose, Angus y Jasper Plado perfecto ¿Predo? I know who you are Our employer has filled me in Filled you in, lucky bastard I'm sorry Nothing, nothing I get it, you're a professional client I suppose you want to see the setup Cross the eyes, start the teeth All that show Yes, Mr. Predo Please, show me round Their first meeting That's a start Get as much information as you can, Mr. Black Be meticulous ¿Pero puedo matar a alguien? Han vuelto a intentar acceder a mis datos Robert ¿Vas a solucionarlo o no? Conforme el teléfono pagará las consecuencias ¡Mierda! 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 ¿Ya me han visto? ¡Me jodas! Claro, me mandan un mensaje en el momento más oportuno Y se me complica Y se me complica Ha disparado el primero Tengo que pasar más Tengo que pasar más Ah, no Se ha salido demasiado En teoría se le queda uno asoma la cabeza ya está ya está, se acabó el problema qué carácter esto es lo que quería haber hecho antes y haber venido por aquí tranquilamente así es lo mejor si para inspeccionar todo esto es lo mejor acabar con todos casa de remsi planta baja puerta delantera detección de creyes escaleras estamos por aquí detrás ventanas salimos por el mismo sitio o sea, todo está perfectamente minuciosamente planeado no sé para qué pero minuciosamente planeado vamos a recogerlo vamos a seguir viendo cosas casa de remsi dormitorio y escaleras muy bien vamos a irnos a ver vamos a irnos a ver ¡Ahí va! ¿Y cómo? Ah, ahora. Muy bien. ¡Ahí pensaste que eres un profesional! ¡Ah! ¡Ahí, ahora, Missy! ¡No es para mí! El hombre pasado envía algunos de sus hombres. ¡Es para los chicos! ¡A equilibrado es un producto! ¿No? ¡Y una equilibrada es un demonio! ¡Roberto no va a tomar esta noche! ¡Y él tiene recursos de su propio! ¡Tienes que ser un nerd! ¡Ok! ¡Ok, lo entiendo! ¡Está en la mesa! ¡Aquí no hay nada! ¡Arriba! ¡Aquí no hay nada! ¡Arriba! ¡Mira que hay más! Me atrae la netitud de este grupo. Es hora de que terminemos con esto. Estoy harta de fingir que Remsi sigue siendo importante para mí. Me va la enferma. Rose. Hemos tardado un poco en poner toda la familia bajo vigilancia, pero ya lo hemos conseguido. Así que tranquilidad. Steven. Trastero, sala, sala, dormitorio. Vale. A ver. Si hay algo más por aquí. Pues no lo sé. Ah. Voy a mirar. Voy a mirar el... A ver aquí. ¿Es lo mismo? ¿Qué me estás contando? Ah, no. No es lo mismo. Podía ser, pero no es lo mismo. Voy a mirar por un casual esto. A ver cuánto llevo de la inspección. Ahora me llevaré al centro ese. Y así podré ver cuánto llevo inspeccionando de la mansión. Rose and Jasper. Un 38% solo. Madre mía. Anda que no tengo que inspeccionar más cosas. Mansión. Vale, vale. Pues nos volvemos. Vamos a ir por la zona, por esta planta. Coño, ahí hay otro. Coño, tranquilo que estaba yo. Y aquí hay una parte que no hay nadie. 40 minutos de trabajo in situ. Dos coches. Siete ocho hombres. El primer coche llega a las 9 en punto. Y aparca en unos 150 kilómetros de la casa de Rem. El segundo coche llega a las 9 y media. El conductor espera. Y tres tíos armados entran en el edificio. Recoge el paquete y lo ponen en la asiento de atrás. Los tíos del segundo coche tienen unos 6-8 minutos para recoger el paquete y largarse cagando a leches. Hablo totalmente en serio. Tienen que ser rápidos y radicales, pero más silenciosos que un puto gato. El primer coche va a dejarlo todo preparado antes de que llegue el segundo coche. Es decir, es activar las cámaras de seguridad de toda la zona. Ocuparse de las cámaras de seguridad que hay instaladas en el tejado de la casa. Y controlar los hemófonos de la intersección más cercana. Los dos coches se dirigen al punto de recogida, pero siguiendo rutas distintas. Se encuentra el punto de recogida. Conductor del primer coche. Especialista informático. Mano derecha del artista de los cables. Intenta no quedarte dormido esta vez. Su papel está todavía por determinar. El cerebro de la operación. El artista principal de recogida del paquete. Conductor del segundo coche. O sea, esto es un secuestro o algo. Informar a Ramsey de nuestras condiciones. Programar reunión. Con Ramsey a las ocho o nueve de la mañana. Se hacen con la información y guían a Ramsey abajo. Te espera una chica y vigila durante el intercambio. Después del intercambio lleva a Ramsey y a la chica de vuelta al coche. Lo harían todo. El cerebro de la operación. El artista principal. La recogida de su coche y la guía hasta el punto de intercambio. La mano derecha de Jota. La mano izquierda. Vigilancia de la chica. Todavía no hemos decidido su papel. Se asegura. Vale. Tiene que haber aquí. Tiene que haber aquí. Tenemos un número y la dañez es la pista. A ver. Me estoy perdiendo la pista Me estoy perdiendo la pista Me estoy dejando la pista Vamos Aquí Rose Adgeuse Pues seguimos Me lo puedo cargar De hecho me lo tuve que cargar Sí, ahí está Por uno Por otro más Además, ahí hay un montón de pistas Este no te quejas Que me lo haya fulminado Lenore Ramsey Muy bien Un día normal en la vida de Robert Trabaja en Aunque últimamente apenas trabaja Vuelve a casa Está con el ordenador Lee Suele estar obsesionado con su trabajo De algún modo Se escribe mensajes O chats con Rose Pero le dice a su mujer Que son cosas de trabajo Enor Trabaja en la galería Vuelve a casa A ver si se pasa por el supermercado Y hace otro recado Pasa el rato Y andas venida por casa A veces píntale Vale Esta es la chavala, ¿no? Esta es la chavala, ¿no? Día de school Está en clase Sal de clase y vuelve a casa Para que compras Se quedan con sus amigos Pasa el rato en casa Ve la tele y habla por teléfono Muy bien ¿Y ahora qué, amigo? Te habían dicho que nada Alcohol, colega Y ahora hay más, ¿eh? Aún hay otra pista más En algún lado Hoy tengo mucho trabajo Llegar a las 10 Puedo ir un poco más tarde Claro, haz lo que quieras No te pongas así No me estoy poniendo así Robert, haz lo que quieras Sabes que puedes tener ese trabajo La cena está en el frío Te veo luego ¿Pero qué coño? ¿Se llama Lenor? Una furana con clase ¿Quién cojones se llama Lenor? Ve, agujé el arma Que no me va a venir mal Y tengo Me falta Me falta Me falta A ver Ah, mira aquí Thomas Hell Supongo que no sabéis Cómo usarla Así que lo dejaré sintonizada En la tercera ranura Para todos Intentando cambiar nada No hagáis el tonto Una frecuencia Porque si la cagáis Y empieza a transmitir Alcudines de Hercios Estamos todos jodidos Eso quiere ser la puta bomba Pues Mira, vamos a cogerla también Yo creo que esta zona ya está Así que nos vamos A la planta De arriba Sí Sí, vamos a la planta Sí, vamos a la planta Arriba Lo voy a la planta Y nos va a la planta No se quejan no está mal me da saber que tengo que te acojono Jasper pero si pudiese contarle algo personal sobre mí alguien te mete en un atizador latiendo por el culo vale, es que tiene mi ordenador Robert me imagino, será Rose a veces me acojona de verdad la semana pasada después de tomar unas copas me dijo que siempre quiso matar a su padre pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo al parecer murió en un accidente de coche cuando era pequeña le pregunté mierda ala veis, es que no se puede leer tranquilamente con gente mucho mejor acabar con ellos es donde íbamos al parecer murió en un accidente de coche cuando ella era pequeña le pregunté si le pegaba o algo así me dijo que no me tirara las putas ni los asuntos y me atacó me pillo desprevenido me tiró al suelo y empezó a estracularme joder si no ha llegado una bofetada te oscuro que me levanta a mí mismo vale, pues está vamos a alojar esto que siempre nos vendrá bien y esto que también nos vendrá bien un poquito de luz que nunca viene mal y más pistas propiedad de Ross a la espera de que alguien lo suficientemente se lo remita parcial security ID fingerprints identified Rose Atkins I picked the best man for the job in and out so we know that it's done and once we've got her just sit tight until the penman arrives I'm not so sure if it will be that simple he's paranoid there's multiple alarm systems CCTV Escucha, hermano, es un suicidio, no un rocciorio. Para ser honesto, perdí la cuenta de cuántas manchas he hecho. Lo que necesitas preocuparte con tu cara muy chica es que la información que nos ha dado es legítima. ¿Me entiendes? Te aseguro que mi información es legítima, Sr. Prado. Es lo que vas a hacer con esto si te preocupas. Hola, Jared. Esto es Ben. ¡Suscríbete, ¡suscríbete! 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 ¿Y ahora? What the fuck? Si esta puerta no puede abrir... Aquí hay alguna pista más que parece que me he dejado. En momentos como este siento que no he sido más que una farsante durante toda mi vida. Eso es lo único que se me da bien, crear una impresión de mí en las personas. No puedo ser yo mismo con nadie. Estoy como cambiando quién soy constantemente, especialmente con los hombres. Cuando conocí a Jota, quería que me llegara como una mujer rebelde y sexy a la que encantaba saltarse las normas. Cuando quise impresionar a Robert, me convertí de repente en esta chica tranquila, paciente, agradable e inteligente, que solo puede soñar con conseguir una pequeña parte de su genialidad. Ahora estoy cambiando otra vez con mis problemas financieros, concienciéndose sobre mí como una tormenta eléctrica y una espiral descendiente. Cada día me levanto y repito el mismo mantra. Espejito, espejito, ¿quién es la más fría del reino? La más fría no sé, pero la más loca... Bueno, pues yo creo que ya hemos acabado por aquí también, ¿no? Nos tenemos que... Tengo que volver. Vamos a ver cuánto llevo de la investigación, yo creo que ya está. Un 92%, no está mal. Me falta alguna cosa. Pero yo creo que ya está bien, ¿no? Ya no va mal. Vamos a seguir dando vueltas, a ver si encontramos algo más, aunque no sé lo que, la verdad. A ver si podemos ir a esta puerta. Sí. Vale. No, 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 no. comprobar conexiones de los servidores, hecho, comprobar acceso de las cámaras de seguridad, hecho, ¿podemos activar las cámaras de seguridad en el último momento? si, matar a jasper por romper mi tarjeta de acceso será un placer, pues jasper ya sabes lo que hay pues no voy a evitar que se acabe, vamos a meternos aquí, interactuamos ¿y ahora qué? joder, seguimos pues estoy en el cole, ¿qué coño es esto? madre mía, ¿qué pasa? he leído el relato corto que me mandaste el miércoles, profesores zombie contra niños vampiros, qué buena Grace soy tu fan número uno, bueno, cuando quedemos para borrachernos y hacer otro maratón de pelis zombies contra vampiros una cosa para nada explotada durante más de 50 años la hipnosis ha sido un tema fascinante para la CIA que lo he investigado a fondo, la agencia cree que el supuesto poder desbloquear los secretos de la mente mediante la hipnosis podría ser muy útil por lo que he investigado sobre el tema en tres programas importantes, Bluebeard, Artich y MK Ultra uy, ese MK Ultra está de moda Morse Allen, que trabajó en el Ministerio de Seguridad, no sólo contrató académicos expertos en hipnosis, sino que también llevó a cabo los experimentos significativos con los que estudió el valor de la hipnosis cuando se interrogó a una persona en contra de su voluntad Allen incluyó a algunos secretarios de su ministerio para que robaran archivos confidenciales y los entregaran a desconocidos en uno de los casos supuestamente convenció a uno de ellos para que cogiera una pistola que creía que estaba cargada y disparara a un compañero sin embargo, experimentos posteriormente demostraron que estas técnicas pueden ser poco fiables y que es mucho más efectivo si el sujeto de estudio tiene una buena relación con el hipnotizador sin una relación previa es casi imposible fijarse estas técnicas y una situación de interrogatoria hace que el sujeto se resista a la inducción hipnótica de forma automática más información en la página siguiente un bonito cuadro más cuadros Hey Hannah, it's Grace I'm only home for another few days now so let's arrange something soon oh, and make sure you check out that link I sent you you'll love it anyway, call me back bye uh, chico y ahora vamos por la puerta mom, is that you? dad? wait who, who are you? what the hell are you doing? no, 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 don't touch me vamos, que se la llevan está clarísimo boom otra vez aquí where's Grace? where were you? what happened? are you okay? where's Grace? where were you? at work, you know that where's Grace? he went at work, I called you at work I called you on your mobile I even called Rose nobody answered where's Grace? se están martichando los cuadros she's gone, Robert she's gone wherever she is I'll find her I promise you did this, didn't you? what? how could you even say that? your obsessions, Robert with work with your technology with Rose it's all led us here with Rose? Lenore, I have no don't just don't hello? sorry to call you here, Rob you weren't answering your mobile I can't talk right now I'll speak to you later is everything okay? she's gone who's gone? Lenore? I have to go pues aquí yo creo que es nuestra salida I understand now esa chica, Grace esa chica de la explosión la chica con la bomba era Grace Ramsey sí, señor Black la chica que has failed a salvar ¿y sabías que me pusiste a todo esto para encontrar información que me pudiste decir? ¿o no era parte de mi tratamiento? pues nos vamos a levantar ahí en el manicomio este con otro dolor de cabeza brutal con náuseas ¿no es Robert Ramsey? sí soy Robert Ramsey y Grace mi Grace fue abducida por una demanda de ransom que nunca recibí no sé qué decir, Robert estoy tan... salvación, salvación tus emociones no necesito todo lo que necesito saber es quién y Jasper trabajaban por quién estaba detrás, señor Black no sé no, pero ¿no es obvio? si tuviera que mirar... entonces él estaría haciendo acusaciones nosotros tratamos con factos aquí, señor Black hard evidencia empirical data tengo mis dudas, sí pero hemos llegado demasiado para dejarlo todo en el pensamiento debemos continuar con tu tratamiento tratamiento no hubo ningún tratamiento, ¿no? no estoy aquí por la decisión, ¿no? aunque tu memoria está mal veo que tu intuito no no, señor Black esto no es un hospital pero una prisión y si te procedes me encontrarás me encontrarás un guardia más que hospital soy tu lock soy tu clave puedo ser tu enemigo o puedo ser tu salvación pero tendré mis respuestas ahora procede pues muy bien vamos a dejarlo aquí la verdad que la cosa se pone muy interesante ya sabéis un buen like un buen comentario alguna suscripción seguiremos dándole a este get even siguientes capítulos sed buenos nos vemos vamos ¡Adiós!